bienvenidos a un nuevo vídeo de porque las leyen en esta ocasión vamos a hablar de las medallas y para qué sirve más o menos cada una para ello le damos al botón más nos vamos a medalla y vamos a ir explicando una una por ejemplo la blaze la blaze se puede usar para pvp de jugador contra jugador para pv que es contra la máquina y sobre todo es muy buena para el world boss y el monster río dado que lo que necesitamos es hacer una gran cantidad de daño en muy poco tiempo y la curación no nos va a servir puesto que tanto en huevos como en monster ríos nos van a acabar matando la primera opción por ejemplo la tengo en nivel 16 nos va a dar un ataque especial de tipo fuego que va a durar tres turnos vale y que va a causar 480 puntos de daño y va a durar tres rondas que va a hacer a su vez 160 cada tres rondas con un 5% de poder de probabilidad de ir quemando que es lo que hace después la blaze tiene el ataque que en el nivel que la tengo nos va a dar un ataque normal un ataque físico de un 7% nos va a dar un ataque especial de un 7% en el nivel que la tengo nos va a dar a un 7% de hp el doc sirve para que a los pokémon que no le podemos dar nos aumenta la posibilidad de poder tocarlo de poder darle es decir nos aumenta la posibilidad de no fallar después tenemos el crítico que nos va a hacer daño más crítico aún y el hip book que nos va a aumentar también la probabilidad de darle a los miembros que no se le puede dar por lo tanto como veis la metal blade está centrada en dar tela de la tela de la tela de daño vale el hit es para que equipos que lleven 2 le demos vale y el propio doc es para que falle en al darnos a nosotros de acuerdo entonces la medalla hable y como os digo sirve para jugador contra jugador que es pvp para proveer pero sobre todo usarla en monster río y en world boss ya que lo que nos interesa es hacer la mayor cantidad de daño posible y con esta medalla lo vamos a conseguir después está la medalla de curación la helen medalla es muy buena para pvp vale para jugador contra el jugador para la nena vale o para él exist es muy buena aquí la primera opción nos va a dar nos va a recuperar 3400 de hp a todos los efectivos la segunda opción nos va a dar un 800 por ciento más de hp a todos los miembros la tercera nos va a subir el ataque físico 25 puntos a todos los miembros la siguiente nos va a subir en este nivel 200 205 puntos de ataque especial vale ésta nos va a subir la defensa la defensa física un 52 por ciento la tengo en nivel bajito después está la que nos va a subir la defensa especial y una muy importante que nos va a incrementar la velocidad vale como os digo es muy buena en pvp en modo exit y en la arena es muy muy buena y después está la última medalla es la de protección vale nos va nos va a proporcionar resistencia nos va a proporcionar bajar la probabilidad del envenenamiento de que nos congele de quemar etcétera nos va a bajar la probabilidad de redoc y una cosa muy importante es que es la que más velocidad nos va a proporcionar vamos a ver sus skills en un momento aquí está la primera que nos va a subir en 500 puntos la defensa especial durante tres rondas es bueno por supuesto está la que nos va a incrementar el la vida el hp en este nivel un 4% después está el incremento de defensa física a todos los miembros según el nivel va a ir aumentando el porcentaje también está el incremento de defensa especial según el nivel va a aumentar el porcentaje no lo da todos los miembros y aquí está la resistencia muy bueno sirve para resistir el envenenamiento la congelación la y el quemar el que nos hagan dos para fallar todo todo eso lo va a reducir vale está la de protección es muy buena con un team defensivo vale con un team de tanque y con un atacante vale y como ya os digo en la que más nos va a dar velocidad la medalla handling como digo era muy buena en pvp y podemos tener un team equilibrado vale y con la medalla blaze lo aconsejable es usar un team full daño vale como se consiguen estos cristales para ir subiendo la medalla pues te agregando todos los amigos posibles vale en fin llegando al 50 vale a tener todos los amigos vale y la clave sería después en la injur como veis aquí ir cazando no importa el daño que le deis lo importante es participar vale cazar nos sale un la injur y cazar vale no hace falta nosotros le damos a quien nos saltamos nosotros ya hemos participado aquí lo veis un 6% de daño le damos a back para atrás tranquilamente y cuando esos monstruos hayan muerto podremos recoger los premios que son las medallas las medallitas para las medallas eso como veis yo solo tengo 5 cuando esos monstruos estén muertos vamos a recoger más medallas más premios y podremos ir mejorando las medallas recuerdo blade es para daño es buena para pvp para pve pero sobre todo usarla en world boss y monster rio ya que nos van a acabar matando y lo que más nos interesa es hacer todo el daño posible vale que falle en nuestros enemigos aumentar la probabilidad de crítico reducir la probabilidad de que no podamos darle al enemigo con 2 aumentar nuestra probabilidad de crítico y aumentar que a nosotros no nos den vale así como aumentar nuestro hp nuestro ataque y nuestro ataque especial es muy buena ya os digo sobre todo en world boss y en monster rio la general para el pvp es buenísima se puede usar un equipo equilibrado no nos va a ir manteniendo vale un equipo ideal sería por ejemplo hengar y dos tanque o un harling y un tanque y con hengar vamos haciendo un daño horroroso en el pvp vale un ejemplo es hengar de un debilitador podéis usar cualquier otro debilitador hay muchos más debilitador por ejemplo de tal entre y ser crón también valdría como debilitadores en blake que se me ha olvidado lo suyo sería un full un team full daño vale todo daño un equipo centrado hace mucho daño vale sobre todo para el world boss y el monte rio y en la medalla de protección lo suyo sería un team defensivo con tanques y que lleve un pokémon de daño un pokémon que haga mucho daño y ahora un team defensivo por ejemplo también serviría el ejemplo de un debilitador un tanque y un daño vale por ejemplo hengar y haciendo su daño ahora un tanque y un atacante nos irían defendiendo a esos tres pokémon y cazaría un daño horroroso bien pues esto es todo por el vídeo de hoy era explicar un poquito en las medallas espero que os sirva de ayuda a esta pequeña explicación de las medallas ya sabéis aumentarlas todas blake para world boss y monster rio sobre todo la gearl y mellam me dan para el pvp es muy buena y la de protección también para el pvp y el pv la blake y es la que más recomiendo sobre todo para un world boss y monster rio porque nos interesa hacer una gran cantidad de daño recordar que necesitáis amigos para utilizar para hacer el linehurt para conseguir las piezas estas piezas que necesitamos aquí para mejorar las medallas bien pues esto es todo por hoy espero que os sirva de ayuda este vídeo sobre las medallas es una pequeña guía orientativa y nos vemos en el próximo vídeo de pvp la ley y nos vemos en el próximo vídeo de pvp la ley